Música Llegó un nuevo episodio de Shaman King y finalmente tenemos la pelea más esperada, la revancha de Ren Tao contra Io. Como siempre agradecemos a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal. Si deseas ayudarnos a seguir creciendo, podes unirte a los miembros del canal desde los enlaces que dejo en la descripción. Pasando a la explicación de siempre, en este video haremos un pequeño resumen del episodio que asumimos que ya viste, y luego señalaremos los detalles más importantes, explicaremos temas que pudieron no entenderse y trataremos de decir hacia donde se encamina todo. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. Para iniciar, tal como se ha dicho, hemos de asumir que ya viste el episodio, por lo que no vamos a contar en detalle todo lo sucedido ni repetir nada. Simplemente te detallaremos lo más importante. Primero, tenemos como historias paralelas a la pelea principal a Shun Tao, quien se encuentra hablando con su padre, quien, por motivos que aún desconocemos, siente que su familia ha sido traicionada por Ren. Por eso, solicita a su hija que haga todo lo posible para evitar que él sea derrotado, ya que aún considera que puede lograr imponer sus objetivos a su hijo, y necesita la colaboración de ella a la que le ofrece el más grande ejército todo con tal de lograr aquello que quiere. Detalle a señalar, presten atención a Shun, ya que no parece estar del todo de acuerdo con sus pensamientos. Por otra parte, tenemos a Ana, que en esta ocasión ha decidido no acompañar a Io en su gran pelea, ya que nos da a entender que confía totalmente en las capacidades de su prometido, y al tener tanta seguridad en él, considera innecesario estar presente. En la escena principal, tenemos a Io, que luego de una tranquila espera, ve a Ren aparecer frente a él. Como detalle, ya sabemos que el protagonista ha tomado un entrenamiento extremo, que le permitió elevar su Furio-Q más allá de lo esperado, y esto lo llevó a evolucionar su posesión, haciendo que su Oversoul esté consciente y pueda incluso hablar o tomar decisiones dentro de la misma posesión, además del notable cambio de forma. Logramos entender que Ren llega con una clara idea, la de llevar al máximo su poder y atacar sin cansancio, confiando totalmente que sus energías superarían ampliamente a su rival, a tal punto que creía que lo mataría de un solo golpe. Del otro lado, tenemos un Io totalmente relajado, confiando en que lograría dar lo mejor de sí sin relajarse, y a la vez consciente de esa pequeña desventaja que podía tener. Gracias a las intervenciones de Amidamaru, es que logra protegerse en un inicio y dar buenos contraataques, pero a medida que la batalla se intensifica, comienza a esforzarse más, a tal punto que, por un momento, parece que su poder se está por agotar. Afortunadamente logra comprender algo. En esta clase de peleas afecta mucho la parte emocional y para eso necesitaba anular a su rival, hacerlo perder la confianza y de esta manera que desaparezca su superioridad, es decir, se enfrentarían poder contra estrategia. Gracias a esta decisión, es que logra dar los golpes necesarios para llevar a su rival a la desesperación y lo obliga a utilizar todo su poder en un último ataque, al cual Io responde con todas sus fuerzas. Finalmente, ambos luchadores terminan agotando todas sus energías al mismo tiempo, lo que provoca que la pelea sea declarada como un empate. Es por eso que, ante la necesidad de definir la continuidad o no de ambos participantes, hace su aparición Golba, quien informa que ha recibido una decisión por parte del Great Spirits. Los dos irán al Shaman Fight, por lo que deberán concurrir a la ceremonia de apertura. Detalles importantes Primero, respecto a la fidelidad con el manga, esta vez se han animado los capítulos 54 al 64 de la edición impresa, y en contraposición al capítulo anterior, donde tuvimos grandes apuros, donde eliminaron la parte sentimental de la amistad entre Io y Manta y la quitaron, con tal de apurar las cosas, la atención a determinados momentos, en este capítulo me sentí de manera diferente, incluso con las pocas partes omitidas, que en esta ocasión no fueron tantas, e incluso habiendo resumido una pelea de 10 episodios en menos de 20 minutos, pude sentirme cómodo viendo la lucha. En este caso, me agradó cómo pudieron sembrar el misterio alrededor de Ren y su padre, la corta charla en donde Ana expresa que confía en las capacidades de su prometido, e incluso el contexto donde todos los clasificados esperaban que finalice el último combate. Es verdad que en algunos momentos podemos seguir sintiendo ese apuro que tiene la serie, pero en este momento no se sintió tan fuerte como en otras ocasiones. Vamos a contarles en detalle aquellas cosas que el manga pudo haber explicado mejor que el anime, para que todos comprendan con más claridad la historia. Primero, somite el desarrollo de personaje que recibiría Silver, ya que en el manga se aclara mucho mejor que él era muy cercano al árbitro que fue asesinado por Ren Tao, y lamentablemente se genera un conflicto, el de ser imparcial contra el de sus sentimientos por lo ocurrido y su preferencia hacia Io. A causa de eso, Goldba le da una indicación algo cruel, tal vez, pero también motivada para impulsar su imparcialidad. Debía ser el cuidador de Io y Ren, asegurándose de mantener su total imparcialidad en el combate que estaba por venir. Podemos comprender que se busca hacerlo madurar, que entren en conflicto sus sentimientos, para que pueda comprender que debe ver más allá y seguir la voluntad del Great Spirits. En el manga se expresa con más detalle el poder de Io y Ren, a tal punto que se expresa de forma numérica y se dice qué significa cada uno. Primero, el poder propio de los yamanes, siendo de 270 para Io y 350 para Ren, quedando establecido que, de forma individual, el heredero de la familia Tao es más poderoso. Luego, se establece que el poder de Amidamaru es de 920 contra 710 de Basom, por lo tanto podemos comprender aquí el deseo previo de Ren de robarse al espíritu acompañante de Io. Para finalizar, también se mide el poder del Oversoul, pero este va variando durante la pelea y depende de otros factores, por lo cual no lo analizaremos. Fausto, en un inicio, en el manga, no está con Joro Joro, está hablando solo con Elisa, perdido como siempre en sus pensamientos. Un detalle llamativo es que se encuentra en silla de ruedas, ya veremos más adelante a qué se debe esto. Luego, para el final de la pelea, Si hace su aparición en una escena similar a la que vimos en el anime. En el manga ya se muestra, al menos de forma misteriosa, a varios personajes del futuro cercano, participantes del Shaman Fight, aunque obviamente sin mencionarlos ni darles participación. Pero lo más importante es que en ese momento aparecía por primera vez Hao. Es posible que lo dejen para el próximo episodio. Para finalizar, vemos que Ren habla constantemente de un peso que debe cargar y que nadie podría entenderlo, mientras que Io trata de escucharlo, pero él hace caso omiso a su rival. Juntao explica en mejor detalle que hay una batalla interna entre Ren y su corto pasado, ya que en su mente ha habido solo una cosa por mucho tiempo, muerte y destrucción. Eso ha condicionado su vida y su carácter. Actualmente solo puede ver el mundo de una sola manera y necesita cambiar, aunque su padre parece no importarle nada de esto. Podemos ver también que, a pesar de esto, comienza a aceptar que puede ser derrotado y tal vez empieza a ver a Io como alguien más que un simple rival. Ya se acerca el inicio del evento principal del Shaman Fight y llega la hora de la aparición de grandes personajes nuevos que se agregarán a la historia. Por lo tanto, les aviso que momentos mucho más importantes que los ya ocurridos se vienen próximamente. Consideren que todo lo ocurrido hasta hoy ha sido la introducción. Veremos cómo se desarrolla la trama a futuro. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y estén siguiendo la serie con tanta emoción como nosotros. La próxima semana vamos a estar todos con el resumen y análisis del décimo episodio. No se lo pierdan. Doy gracias a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal. Son una gran ayuda. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo desde los links que dejo en la descripción. Agradezco a todos por haberse quedado hasta el final del video. Y sin más que decir, me despido hasta la próxima.